El hongo candida está presente en nuestro cuerpo, él en condiciones normales habita en la piel, en la boca, en el intestino y en muchos otros lugares más. Pero es algo que tenemos que tener todos presentes, que este hongo pues en condiciones normales no debería de causarnos ningún problema. Cuando este hongo candida afecta nuestro organismo es porque nosotros, tú, yo, todos podemos llegar a tener un sistema inmune debilitado y esto es allí donde ella aprovecha para poder empezar a crecer. Y en qué condiciones nosotros podemos decir que tenemos un sistema de defensa debilitado. Si es tu caso que has tomado antibióticos por tiempo prolongado, recuerda que los antibióticos matan bacterias y nuestro cuerpo también tenemos bacterias que son buenas. El antibiótico las mata también y eso afecta que nuestras defensas también se debiliten. Y mucho más, si tú eres de aquella persona que te automedicas, estás en mayor riesgo de que este hongo empiece a hacer funciones malas, negativas en tu cuerpo. Siempre que utilices antibióticos por un tiempo prolongado, recuerda o por mínimo que sea que hay que repoblar esas bacterias de nuestro organismo consumiendo probióticos. Otras de las condiciones que pueden favorecer a que tus defensas se disminuyan son con el uso de los corticoides. Si eres de aquellas personas que manejan mucho estrés, te lo pasas estresado o estresada con mayor frecuencia. Recuerda que el estrés genera un aumento del cortisol y esto también genera que este hongo se presente más en tu cuerpo. Te gusta consumir, estar comiendo cosas dulces, azúcares, carbohidratos, pues no lo coma porque esto es lo que más le gusta a este hongo y eso es lo que hace que crezca en nuestro organismo. Recuerda que el hongo candia ataca nuestras bacterias buenas, afectando la inmunidad. ¿Para qué? Para que este hongo empiece a crecer. Es un hongo que también lo podemos considerar como algo peligroso. ¿Por qué? Porque nos daña nuestra salud, afecta nuestras defensas y por eso es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia y a prevenir. No darle lo que necesita para crecer y así nuestro cuerpo se encuentre saludable. Entonces, si nosotros queremos eliminar este hongo de una forma fácil, seguro y natural, te voy a dar unas recomendaciones. Primero, puedes utilizar el aceite de coco que contiene ácido caprílico que tiene la capacidad de qué? De matar este hongo. Dos, lo puedes hacer con el vinagre de manzana. Lo vas a tomar una cucharadita todos los días, hay que disolverlo en agua, en un vasito de agua, para que no te fastidie mucho al tomar. Recuerda que no, es importante que no te vayas a lavar los dientes recién que te tomes esto porque él también debilita tus dientes, para que no te generes otros problemas. O lo puedes combatir con el jugo de espinacas, que te puedes preparar un jugo de espinacas todos los días y sus componentes ayudan a eliminar este hongo. Además que favorece, gracias a su fibra, a mejorar nuestra salud intestinal. Entonces, amigos y amigas, si vas a tomar jugo de espinacas, lo puedes hacer todos los días, pero recuerda que no hay que colarlo, que no hay que agregarle azúcar, ni ningún tipo de panela, miel, nada de eso. Porque recuerda que el azúcar, todo lo dulce, le favorece, le gusta este hongo y ello va a hacer que él empiece a crecer y entre más crezca o tome más fuerza, nuestra salud se va a ver afectada. Dos, si usted está tomando antibióticos o ha tomado antibióticos tiempo atrás y no ha estado pendiente de esto, pues entonces, amigo y amiga, es el momento de que tú en casa empieces a repoblar las bacterias buenas, como te lo dije, haciendo uso de los probióticos, recibe, dale probióticos a nuestro cuerpo para que esas bacterias que son saludables aumente nuestro intestino y logre combatir, porque adentro de nuestro cuerpo hay como una especie de una guerra, el hongo cambia con las bacterias buenas, a ver quién va a ganar si tenemos buena cantidad de bacterias buenas, no va a permitir que este hongo aparezca en nuestro cuerpo. Además de esto, lo más importante que tienes que tener en cuenta en casa para controlar este hongo es no lo alimentes. Si le das lo que a él le gusta, el hongo crece, el hongo se multiplica, el hongo se fortalece, entonces, para que esto no suceda en nuestro cuerpo, no le des nada que tenga que ver con harinas, no le des galletitas, no le des pasticas, no le des azúcar, no le des refrescos, porque todo ello va a generar que se multiplique y se fortalezca. Ya sabes cómo lo podemos nosotros prevenir, ya sabes qué es lo que hace nuestro cuerpo y cómo lo podemos controlar, ¿con qué? Con el aceite de coco, que te lo puedes tomar todos los días, una cuchara que no te va a causar ningún problema, saludable, de lo mejor, de lo mejor, el vinagre de manzana y el jugo de espinaca, ahí está la solución para este hongo que te puede causar grandes problemas de salud. Si te gustó este video es el momento, ¿de qué? De que me regales un like, deja un comentario y comparte, que compartir es gratis y otras personas están esperando saber cómo pueden combatir este hongo, y eso está bajo tu responsabilidad que lo compartas. Chao, chao, bendiciones para todos.